Todo principio de prosperidad. Mírala, entiende nuestro hermoso lenguaje. Pro, progreso, proceso, prosperidad, promesa. ¿Dónde está el pro? Atrás. Atrás está el re, no el pro. Pro, receso, retroceso, regresión. Atrás está el re. Adelante está el pro. Y yo tengo que entender que al final, ¿cuántos necesito que crean mi discurso? Tres. 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 ¿Por qué? No necesito más. Tres que quieran llegar a la tierra prometida, igual o más que yo, y vas para Platino que te las picas. El gran desafío es cuando normalmente tenemos que aceptar que ponemos nuestra expectativa más en ese frontal. Para terminar este espacio, hace poco una persona que no volvió al negocio, ¿ok? Y me dijo, pero discúlpame, con todo el respeto, mira, esta, le digo, esta reunión es de objetividad. Acá la motivación, pocón, pocón, ¿ok? Tú tienes a fulana, a sultano y a mengano como los tres frontales. Quiero decirte acá, entre tú y yo, ¿tú qué les ves a estas personas? Fulana se queda dormida en todos los talleres que yo doy. Vive dormida. Ok. Sultana es una marioneta de su esposo. Completamente una marioneta. Su esposo es la que mueve sus cuerdas. Lo que dice el esposo es lo que ella hace. Y el mengano es un pensionado que ya llegó, ya tiene su techo y no quiere hacer más libertad. Mi problema no son ellos, le digo. ¿Qué tú ves que pones tus expectativas en personas que más vibra un mechero que ellos? Pero Giovanni, es que la gente puede cambiar. Por supuesto que puede cambiar. ¿Pero tú controlas que cambien? ¿Está dentro de tu círculo de influencia que cambien? Por supuesto que puede. Pero poder cambiar y cambiar son dos cosas completamente diferentes. Imagínate tú casarte con una persona que te diga, hoy no te amo, pero puedo llegar a amarte. Imagínate. Imagínate. Y si yo decido que yo dentro de ese puedo, porque puedo, viene de P de posibilidad. Y una posibilidad significa que puede ser así o puede ser asá. Por supuesto que la gente puede cambiar, pero es menester de la gente que quiera cambiar, no de ti. Y la objetividad en el negocio significa que en la medida que tú vas creciendo, tú vas atrayendo a mejores personas emocionalmente hablando. Ahora, que mañana más tarde puede haber una Rafaela Santiago que pasa de una depresión, de una baja autoestima, de un maltrato, de una vida totalmente negativa en el amor y cambió. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero Herminio Nevarez dependió de ese año que Rafaela no auspició nada. No dependió. El problema no es la persona que entra. El problema es la dependencia que tú puedas tener de esa persona. Y si esa persona no quiere cambiar o no quiere crecer, porque los seres humanos somos así, entonces tú vas a justificar que For Life te fue mal porque la persona no quiso creer. No, amigos. Yo creo en todo el poder del ser humano, pero hay algo que yo tengo en claro. Yo solamente controlo mi propio crecimiento. Si yo llego a la tierra prometida, te aseguro que es por mi fe, no por la fe de un tercero. Es por mi fe. Esa es ley celestial. Es tu fe la que hace que las cosas pasen. Y es lo importante. Entonces, no perdamos el tiempo, amigos. Con personas, lo voy a decir con todo el respeto del mundo. Y yo acá utilizo una figura divina para que uno pueda entender que hasta Dios es objetivo. Mira lo que estamos viendo. Hasta Dios es objetivo. Porque cuando Dios le dijo a su discípulo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Estaba aludiendo a gente que no estaba muerta físicamente. Ojo con eso. Para mí, el lenguaje del siglo XXI es no pierdas tiempo con esa gente. No pierdas tiempo con esa gente. No pierdas tiempo. No los insultes. No los irrespetes. Ok. No los ofendas jamás. Pero no pierdas tiempo. No pierdas. Obviamente, algunos de ellos en un año van a estar diciendo, es que a mí nadie me apoyó. A mí nadie me apoya. Ok. Y yo siempre le digo a las personas, tú no eres un pollo para vivir esperando a pollo. Tú eres responsable. Tú puedes crecer. Tú puedes. Son tus metas y tus sueños. ¿Que todos necesitamos un complemento? Sí. Pero no, nunca una dependencia. No confundas una sinergia con una sin energía. No confundas. Ok. A mí, mi línea de auspicio, y discúlpame que me pongo como ejemplo, pero es algo que yo he vivido. Yo no tenía acá ni a Juan Rosado, ni a David Torres, ni a Rani Marrero. Todos vivían en Puerto Rico y cuando podían, venían y siempre les agradecí cada venida que ellos tenían. Pero yo no era de que todos los días, y si me vas a acompañar. No señor, yo era tablero, lengua y haga y del plan. Y tablero. Y yo no, yo no sabía ni siquiera cómo lo daba. Pero la gente, algo veía en mí que decía, yo quiero entrar. Yo quiero entrar. Y yo no estaba esperando a Juan a decirle, cuando regresa para que, es que yo tengo unos planes. Entonces, amigos, quítense esa falsa concepto de la línea de auspicio. Ok. Muchas personas me llaman a mí, es que quiero cambiarme de línea. Es que quiero cambiarme de línea. El negocio no es cambiarte de línea. No es que mi línea de auspicio. ¿Cuál línea de auspicio ni qué línea de auspicio? Su vida comienza de su pecho para adelante. De su pecho para adelante. Ok. Atrás está la espalda. Y usted tiene que aprender a darle espalda a muchas cosas en la vida. Recuerda que la vida, la comida, entra por delante. Ya usted sabe que sale por atrás. Ojo con eso. La vida es para adelante. Ok. La visión, los ojos Dios no los puso en la cola. Los puso para adelante para que usted pueda recargar que la fe tiene que ver con adelante. Con lo que usted controla. Punto. Atrás. Atrás solamente sirve para aprender, amigos. Dios, no vueltas atrás. La persona, la esposa de. Y lo dice y se convirtió en sal. Por eso todo el que mira para atrás vive salado. Vive salado. Porque su mente no puede transferir fe. Tú puedes tener fe. Y cuántos años tiene? No importa cuántos años tiene. La fe es espiritual. La fe no es cronológica. La fe es un fruto del espíritu. Tú puedes tener 90 años y mejorar tu fe. Recuerda. Recuerda que lo que se le pidió a la esposa de Abraham es que tenga fe. Y la esposa de Abraham ya era catanita. Ya era cuchuchuchu. Ya era cuchita. Y Dios le estaba diciendo ten fe. Pero como así yo puedo tener un hijo. Ten fe. Ten fe. No razones. El éxito no se razona. La tierra prometida no se razona. Solamente se imagina. Ten fe. Decide desde la fe. Y eso es lo que necesita un líder. Fe. Y les prometo que vamos a hablar un poquito más profundo de eso. ¿Por qué? Porque amigos. La 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 lo que más te permite a ti triunfar en este modelo de negocio tan lindo es tu fe. Es tu fe. ¿Ok? Y ahora tú tienes la decisión. La fe es una decisión. Apúntalo ahí. La fe es una decisión interna. Es una decisión interna. La fe no tiene nada que ver con que. Ay qué linda. Qué poderosa estuvo la palabra del pastor esta mañana. Amigos. No estuvo poderosa. El poder. Solamente se da cuando tú vives lo que escuchas. No cuando escuchas y conceptualizas. Yo conozco personas que se saben la Biblia de arriba para abajo. ¿Ok? Y todavía no tienen fe como un grano de mostaza. Ojo con eso. Todavía. Como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque han confundido la fe con religiosidad. ¿Ok? Han confundido. Yo conozco personas que dicen si Dios quiere. Yo le digo y por qué crees en un Dios que no quiere. Si Dios quiere. ¿Por qué crees en un Dios que no quiere? ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios no quiere tu prosperidad? ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios no quiere que tú seas feliz? No es que la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una persona que se levanta todas las mañanas a las once de la mañana y no tiene éxito. La voluntad es. Esa es la voluntad de Dios. Una persona que procrastina y posterga todo lo importante porque siempre vive en un gente. Esa es la voluntad de Dios. Una persona que lo único que hace en su vida es ver Netflix. Esa es la voluntad de Dios. No, amigo. Dios gobierna por principios. Por principios. Es que yo no sé por qué soy tan infeliz y Dios te va a decir yo también me hago la misma pregunta. ¿Por qué? Porque la felicidad es una decisión. Es una determinación. Y para poder atraer la felicidad hay que tomar decisiones. Y hace poco una persona me decía ¿qué decisiones? Las decisiones con las que te estás haciendo la loca. Esas. Esas mismas. Las que tú sabes. Decisiones. Tomar decisiones. Decisiones. Y el éxito es una decisión. Y debería tener todo tu compromiso. Esa decisión. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. Salud. Gracias. Gracias.